Ahora. Para ver si puede hacer una entrevista. Y poder conversar con el Procurador General de la República. ¿Cómo estás querido? Bienvenido. Muy bien, qué gusto verles, señores. Se ha apresado. Bien, señores. Gracias, hola, ¿cómo están? Gracias, ¿cómo se sienten? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo se está aquí? Gracias. ¿Lo esperamos allá? ¿Ustedes tienen que estar convocados en la red de prensa todos? Vamos para allá. Entonces, ¿lo esperamos allá? Gracias. Buenos días. Ellos están como que llegó Dios. Bienvenido a su casa. Gracias, hola, gracias. Esta es la casa de ustedes. Muchas gracias. El plan de humanización del sistema penitenciario le falta para los pobres. Muy bien. ¿Cómo están? Bien. Bien. Buenos días, señor Procurador General de la República. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias, señor Procurador General de la República. La profesora del pueblo de la República Dominicana, la doctora Soyla Martínez Guante y todo el personal de este defensor del pueblo, la segunda junta, licenciada María Bajista, directores y encargados, recibe al Procurador General de la República, doctor Jean Alain Rodríguez Sánchez. Vamos a aplaudir su presencia. Inmediatamente, que él nos indique cuál es el motivo de su presencia. Venga por aquí. Gracias. Gracias. ¿Se me trae más para usted? Martí, todo el alentón. Déjeme. Haga mucho apoyo, su profesor de pueblo. Gracias. Gracias. Te dije que sí. Me recomiendo que vayan a morir ahora. ¿Se ve? Sí. Me va a llegar primero con nosotros. Por eso mismo. Vamos para allá. A las 11 yo estoy hablando, o sea que pueden llegar tarde. Me aconsejo a que arranquen. Periodista, ¿eh? Nelson, por favor. Nos saltan junto a los... Pues bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Defensora del Pueblo. Doña Soyla. Gracias de corazón por recibirnos. Junto a todo su equipo que día a día hacen un trabajo muy loable. Mi felicitación, mi respeto por el trabajo que todo su equipo hace, todos los defensores, defensores adjuntos. De corazón, lo que ustedes hacen por el ciudadano dominicano es algo que me llena de orgullo y que es muy necesario defender los preceptos constitucionales, defender el trato humano, defender el respeto a la ley. De corazón, gracias de antemano. Le doy las gracias también por darme la oportunidad de poder presentarle, pues, un tema directamente a ustedes que es de gran importancia para todos los dominicanos y que siempre ha sido un tema de altísima preocupación, justa preocupación, por parte de la Defensoría del Pueblo, de su titular y de todo su equipo que le acompaña. Y es nuestra situación histórica, por muchas décadas, del sistema penitenciario en la República Dominicana. Como ustedes saben, nuestro sistema penitenciario tiene dos modelos. Un modelo tradicional y lo que llamamos un nuevo modelo. Un nuevo modelo que ha venido a dar un resultado positivo en los últimos 10 años, pero que todavía tiene espacio de mejoras. Y un modelo tradicional, anquilosado, con unos niveles de hacinamientos inhumanos esparcidos en todo el territorio nacional. Hablamos de cerca de 41 recintos penitenciarios que en total tienen un hacinamiento de más de 12.000 espacios que se necesitan para poder tener a esos internos, a esos privados de libertad, primero en condiciones humanas, segundo, poder orientarlos hacia reinsertarlos a la sociedad, que es lo que manda la Constitución de la República Dominicana. Que todo interno esté privado de libertad para poder reinsertarlo en la sociedad. Eso es lo que manda la Constitución. Y tercero, no hemos interesado en este tema, además de que es lo humano, además de que es lo legal, porque es también lo que a todo el ciudadano le conviene. Muchas personas, o algunas personas más bien dicho, no entienden que el prevenir el crimen se puede hacer desde las cárceles. Porque esas personas que reciben un trato inhumano, que reciben un trato sin educación, un trato sin preparación, o hasta un maltrato en algunos casos, si entraron mal pueden salir hasta peor, como lo hemos visto en algunas ocasiones. Entonces tú hacer esa inversión, respetando los derechos humanos, respetando lo que dice la ley, te permite también que a los que estamos fuera, a los que estamos en libertad, a los que estamos en las calles, estemos más seguros, estemos más tranquilos, y la criminalidad disminuya. Y eso es precisamente lo que queremos hacer con este programa. ¿Para que lo pasen, por favor? Gracias. Dicho esto... Ahí estuvimos escuchando al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien visita en esos momentos a la Defensoría del Pueblo, una visita de cortesía, pero también para tratar el tema del plan de humanización penitenciaria en la República Dominicana. Más adelante, por supuesto, estaremos ofreciéndoles detalles de estas y otras informaciones en nuestra próxima emisión de noticias. No se lo pierdan. Gracias. Gracias. Gracias.